Hola buenas a todos, hoy os voy a presentar un vídeo bastante raro que me acaba de ocurrir y me he quedado sin palabras y es que estaba jugando y de repente se me ha pasado un bug muy raro y puedo atravesarlo todo y es flipante porque literalmente puedo atravesarlo todo y os he dicho porque no voy a hacer un vídeo y os lo voy a enseñar Mira, así es como se ve mi pista es algo súper extraño muy extraño, o sea, no sé ni como me ha pasado pero es increíble es algo súper raro y extraño como veréis la pista está sostenida por el aire y hay varias habitaciones que realmente son habitaciones que realmente no existen o sea, por ejemplo la planta de arriba tiene una habitación muy corta se supone que es una habitación pero realmente no hay una habitación mira, está vacío pero esto es increíble así que he decidido compartirlo con vosotros para que lo veáis iba a hacer un juego con estos personajes, estos arquetipos de la CPU de mi equipo y de repente he estado cruzando el círculo otro rato y de repente, pues se me ha bugueado o sea, literalmente atravesaría todo pero todo o sea, ahora mismo vais a saber como voy a atravesar hasta lo que es el plano del videojuego mirad supone que es el plano del cielo mirad super extraño super extraño yo creo que este mundo no se ha visto nunca en el bóscar por lo menos que yo haya visto en youtube o no encontraba nadie que haya hecho esto y es increíble es una barbaridad o sea, es una barbaridad por lo tanto he sido compartirlo con ustedes para que lo vean y cuando me voy por aquí directamente me paso al ascensor bueno, se me pone el plano del ascensor y puedo estar andando, caminando desde aquí se puede ver básicamente mi pista desde aquí se puede ver básicamente mi pista desde aquí se puede ver básicamente mi pista si llego a encontrar la manera de como hacerlo haré un video para enseñar como hacer este bug próximamente vale, chavales ehh después de ver el bug anterior en mi pista he salido al barrio y he visto algo mucho más raro que es eso y es que me puedo meter en las pistas lo raro es que me gustaría saber si las personas que actualmente están jugando al partido también me están viendo atravesar la pista o si no a mi me gustaría la verdad, no estaría tan mal que ellos porque van a estar flipando en correr o sea, van a estar diciendo pero WTF que está haciendo un chaval en la pista o sea, es increíble yo estoy flipando ahora mismo o sea, no me lo puedo creer no me lo puedo creer, es increíble pero estaría muy guay si los que ahora mismo están jugando en el partido también pudieran apreciar la gran barbaridad que estoy viendo ahora mismo o sea, es que es increíble es una barbaridad es una barbaridad, tío en mi vida en mi vida en mi vida he visto algo así ni en Youtube, ni nada de eso no sé si habrán videos voy a chequearlo después de subirlo pero seguramente no habrá porque esto es súper raro, tío o sea, estoy en la jodida pista estoy en... o sea, estoy en una pista sin jugar porque ya sabéis que cuando vosotros estáis en el barrio no podéis meteros en las pistas ¿vale? no podéis sólo si entráis en esto y os metéis para jugar un partido y ahí sí que podéis meteros pero yo estoy dentro pero esto es súper raro, tío extraño, de verdad pero lo más raro que yo tengo en mente es que realmente las personas que están ahora mismo en el barrio me están viendo en la pista porque eso ya sería realmente loco pero vamos que... lo dudo pero es increíble es increíble o sea, estoy viendo algo súper raro, tío estoy súper raro vosotros habíais visto algo así si lo habéis visto ponedme en los comentarios para que yo lo vea pero os lo juro que no he visto algo así en mi vida o sea, una cosa es que pueda atravesarlo todo en mi pista pero es que loco vengo al barrio y ya es que me quedo flipando o sea, yo decía bueno, pues en online seguramente no podré ver no podré ver o sea, no podré hacer absolutamente nada ¿no? supongo pero es que sí que en online también se puede lo malo es que me gustaría poder atravesar los edificios que veis lo que pasa es que eso no se puede pero es increíble, tío increíble increíble no no